Si mis oraciones hablan más de mí Quiero disculparme, se trata de ti Si mis oraciones hablan más de mí Quiero disculparme, se trata de ti Se le he olvidado de lo que un día fui Vuelve a recordarme que nada soy sin ti Me lleva a la cruz Donde sólo existes tú Vuelve a recordarme que nada soy sin ti